Vídeo rápido con tres noticias del Barcelona, empezamos por la posible vuelta de Messi. Laporta contaba con la continuidad del argentino tras asumir la presidencia. Lamentablemente la frágil situación económica en la que se encontraba el FC Barcelona en ese momento le puso punto final a la travesía del Rosarino en el Camp Nou, cosa que cambió de manera radical gracias a las famosas palancas, lo que hizo soñar a los directivos con el regreso del mejor jugador de la historia del Barça. Las últimas noticias aseguran que el argentino ha comenzado a construir su camino para volver a vestir la camiseta su grana y que se podría llegar a un acuerdo en enero, haciendo realidad el gran sueño del equipo barcelonista. Este trámite será costecero también ya que el contrato de Messi con el PSG vence el 30 de junio de 2023. Después de un año que estuvo muy por debajo de las expectativas, Messi ha recuperado muchas de sus mejores actuaciones en lo que va de temporada, con 4 goles y 7 asistencias en 9 partidos, lo que llevó al equipo francés a considerar la renovación del jugador, cosa que podría frustrar el gran sueño de Laporta para la temporada 2023-2024. Por tanto, así está el posible retorno de la pulga a Can Barça de cara a la próxima temporada. Vamos ahora a hablar de Miralem Pianic y el mal recuerdo que le ha quedado al Bosnio de su etapa en el Barça. Miralem Pianic, centrocapista que ha formado parte de la operación salida del FC Barcelona, se ha comprometido con el Xerhab FC, por tanto comparte vestuario con el delantero Paco Alcácer, en la entidad de Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, ha dejado una reflexión en relación con la experiencia en el proyecto azulgrana. Pensé que era la elección correcta fichar por un club como el Barça, pero no sabía que estaba así en ese momento. Fue muy complicado. Nunca me esperé vivir una situación tan difícil. Nunca esperé eso. Ha aseverado el jugador ante los micrófonos de DAS. Sin duda, su travesía en el Camp Nou no ha sido sencilla. En lo que se refiere a la Juventus de Turín, Yannick ha precisado que es muy criticada ahora. Los jugadores tienen que asumir la responsabilidad porque no siempre puede ser culpable el entrenador. Tiene un entrenador muy bueno. A veces las críticas son exageradas. Hay que buscar el equilibrio y los jugadores tienen que entender que hay que dar más. Internacional con Bosnia y el Segovina es evidente que no ha conseguido sentirse importante en la sala de máquinas de 5 veces ganador de la Champions. No obstante, ha tenido un gesto fantástico al renunciar a los emolumentos que le correspondían por contrato en el FC Barcelona. Por último, Yannick hará lo indecible para recuperar la sonrisa en el Serhat. Por tanto, estas son las palabras de Pjanic sobre su estancia en Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar del detalle de John Laporta con Lewandowski tras la última derrota en Alemania. Al Barcelona le volvieron a subir los fantasmas del pasado en el Allianz Arena. Los de Xavi Hernández se midieron al todopoderoso Bayern de Múnich en el segundo encuentro de la Champions League de esta temporada. Los azulgrana recibieron una dura derrota en territorio alemán. Y es que el conjunto de la ciudad condal lo intentó hasta la saciedad. Pero las buenas intervenciones de Neuer y el palo evitaron que llegase el gol. También fue la vuelta de Robert Lewandowski a la que había sido su casa durante las últimas ocho temporadas y media. Nada más terminar el partido, el presidente John Laporta bajó a vestuarios para mirar al polaco que no tuvo su noche. El delantero se fundó en un abrazo con el máximo mandatario Kuley quien le animó después de un choque en el que aguantó silbidos por parte de la que fuera su afición hasta el curso pasado.